Muy buenas noches, estimados colegas. Hoy vamos a hacer un webinar en honor a que la Organización Mundial de la Salud y la OPS declararon que el 4 de febrero se conmemora el Día Mundial del Cáncer. Y el lema que ellos usan es un lema que, entre las conferencias que vamos a ver hoy, pues apoyamos, con unos cuidados más justos en este tipo de pacientes. ¿Ya? Esto es un llamado que se hace a que se fortalezcan las diversas acciones destinadas por mejorar la atención en salud en todos los niveles, desde el primer nivel hasta el cuarto nivel que es el cuidado intensivo en este tipo de pacientes con cáncer. El pronóstico de los pacientes críticamente enfermos con cáncer ha mejorado mucho sustancialmente en la última década, debido a múltiples cosas, como mejores tratamientos de cáncer, tratamientos nuevos, la inmunoterapia, etc. Las nuevas técnicas quirúrricas, también el buen cuidado del paciente y el advenimiento de las unidades de cuidado intensivo, porque nosotros, si bien es cierto, no somos opólogos, pero nosotros manejamos las complicaciones que estos pacientes hacen por el tratamiento agresivo del cáncer. Entonces, presentan muchas complicaciones. Entonces, eso es lo que nosotros manejamos en cuidado intensivo y mejoramos, y muy buenos resultados, y mejoramos esto. Entonces, aquí estamos hoy todos los intensivistas que, cabezas de las unidades de cuidado intensivo oncológico. Para no hablar más ya, pues, vamos a dar inicio con el doctor Víctor Hugo Nieto. El doctor Nieto es médico especialista en medicina crítica y cuidado intensivo. Es el director de la división del Comité Científico de Lansi. Es el director del Comité de Oncología Crítica. Además de eso, es el jefe de la unidad funcional de cuidados intensivos de la Fundación CETIC, Bogotá. Excelente profesional, excelente conferencista. Ya lo van a ver. En todo caso, doctor Víctor, adelante. Empecemos. Querido Agamero, muchas gracias por tu presentación. Me uno a ti a ese reconocimiento por el Día Mundial en la lucha contra el cáncer. Y es una fecha para conmemorar todas estas personas valientes guerreros que enfrentan esta enfermedad tan dura. Es una enfermedad no solo para el paciente, sino también para la familia. Y también recordar a todas las personas y todos los protagonistas sanitarios que enfrentan día a día esta crisis. Y que lastimosamente, pues lo vemos nosotros que trabajamos en hospitales oncológicos, viene aumentando año tras año. Bueno, listo. Bueno, entonces, digamos que para esta conferencia, para empezar también quiero invitarlos a todos. Nosotros en este momento estamos en una nueva era dentro de la AMSI, donde se hizo una reestructuración de nuestra misión, que finalmente somos una sociedad científica y lo que anteriormente se llamaban secciones, pasan ahora a llamarse comités. Por lo tanto, hago una invitación muy especial para que todos hagan parte de nuestra sociedad y puedan tener representación en cada uno de estos organismos científicos, como los hemos querido llamar, para que ganen la visibilidad y la representación pues que todos buscamos al ser miembros de nuestra asociación. Para esta charla, pues claramente no tengo ningún conflicto de interés. Tengo muchas vinculaciones que en principio todas son desde el punto de vista asistencial o académico. Y les decía que el cáncer es un problema global. Lastimosamente, cuando nosotros revisamos algunas estadísticas, por ejemplo, las estadísticas de la Agencia Internacional para Investigación en Cáncer, que trabaja con la Organización Mundial de la Salud, habla que se están presentando entre 18 y 20 millones de casos nuevos, entre 9 y 10 millones de muertes por esta enfermedad al año, que corresponde más o menos a un riesgo para los hombres del 22% y para las mujeres del 18.3%. De pronto, estos números a 100% en proporción, quizá no nos llame mucho la atención, pero si lo ponemos un poquito más en perspectiva, de las 52 personas que estamos hoy conectados, de cada 8 hombres, lastimosamente 1 puede desarrollar cáncer y de 11 mujeres, 1 puede desarrollar cáncer en su vida. Y de pronto hay algunas estadísticas un poquito más alarmantes, como esta de hace cuatro años, un informe de prensa de la Sociedad Española de Oncología, donde dice que uno de cada dos hombres, o una de cada tres mujeres, podrá desarrollar cáncer a lo largo de su vida. Y este mapa por colores nos muestra como los seis cáncer que todavía siguen siendo más prevalentes en el mundo, principalmente mama, seguido de próstata, cérvix, estómago, hígado y pulmón. No, claramente el pulmón ha disminuido la incidencia por todas las campañas, pero cuando vemos la lista de mortalidad, sigue siendo el primero en que aportan el número de muerte, probablemente en esas 10 millones de muertes que mencionamos. Sin embargo, si nosotros vemos que, aparte de los carcinógenos físicos, como las radiaciones ultravioletas, las aflatoxinas, que hacen parte a veces del arsénico presente en el agua de algunas bebidas, la mayoría de los factores de riesgo que son comunes y asociados a la mayoría de los tipos de cáncer son lastimosamente los malos hábitos en el estilo de vida, índices de masa corporal elevados, el consumo de bebidas alcohólicas, los malos hábitos alimenticios y específicamente también algunas infecciones oncogénicas, como las infecciones por el virus del papiloma o la hepatitis, que en principio, si nosotros logramos analizar y dilucidar estos factores de riesgo, el 30 a 50% de todos los cánceres podrían ser prevenibles. Sin embargo, el momento o la vida en la que nosotros hoy lastimosamente nos desarrollamos probablemente no hace que sea tan fácil el control de estos factores que en principio parecerían ser simples. De todos los pacientes que desarrollan cáncer, se ha estimado en algunas publicaciones que el 25% de los pacientes en algún momento de su enfermedad van a requerir unidad de cuidados intensivos y por supuesto el ingreso va a estar determinado o por complicaciones relacionadas con la enfermedad como tal, llámese una embolia pulmonar por el estado protrombótico, una emergencia oncológica relacionada a cualquier tipo de tumor, sea sólido o hematológico, complicaciones relacionadas a la terapia, por ejemplo, los síndromes de lisis tumoral, tenemos los síndromes de liberación de citoquinas asociados a algún tipo de terapias como las terapias con TICAR cells. Pero cuando nosotros dilucidamos ya un poquito más, hay tres condiciones que son las condiciones más frecuentes por las cuales un paciente oncológico finalmente ingresa a la unidad de cuidados intensivos. Principalmente posoperatorios, ya sean por condiciones delictivas de cirugía mayor o complicaciones o emergencias que suceden durante los transoperatorios. La falla respiratoria aguda, que en principio relacionada principalmente a infecciones como neumonías y desórdenes cardiovasculares como el estado de choque, principalmente relacionado al choque séptico. Esas son las tres condiciones principales por las cuales un paciente oncológico ingresa a la unidad de cuidados intensivos. Esta es una foto de lo que sucede en la unidad de cuidados intensivos donde trabajamos. Aquí está presente el doctor Daniel Molano que trabaja conmigo también en la UCI oncológica de la Fundación CETIC. Nosotros atendemos pacientes, todos nuestros pacientes son pacientes oncológicos. Desde que abrimos, llevamos ya más de 1.200 pacientes atendidos en la unidad de cuidados intensivos, principalmente con tumores de tipo sólido. Las tres condiciones que nosotros recibimos de estos pacientes nuevamente son complicaciones o monitoreo posoperatorio, insuficiencia respiratoria aguda y sepsis. Principalmente tumores gastrointestinales del sistema urológico, tórax, también por supuesto hematológicos. Y extrañamente cuando uno revisa, realmente no son principalmente por condiciones como emergencias oncológicas. Generalmente esta causa es un poco más baja y principalmente puede presentarse por neutropenia febril o por síndrome de lisis tumoral asociados al tratamiento. Y estas dos últimas diapositivas que les muestro es para generar conciencia que el cáncer no es una enfermedad atribuible solamente a las edades avanzadas. Casi un 15, un 14% de nuestros pacientes tienen edades entre 20 a 35, máximo 50 años. Y no discrimina por clase social. Entonces es un tema también de conciencia de todos los que nosotros vamos a suceder. Y esta diapositiva muestra lastimosamente lo que enfrentan los pacientes con cáncer en nuestra región, en nuestras condiciones en un país de bajos a medianos ingresos. Es una enfermedad que lastimosamente está asociado a múltiples factores de riesgo que condicionan inmunosupresión en el paciente. Pero que la misma enfermedad como parte del tratamiento va a llevar a estas condiciones donde la malnutrición que también es prevalente en algunas regiones de nuestro país se asocia a peores desenlaces y que el tratamiento va a generar rupturas de las barreras naturales de las defensas. Por lo tanto, es frecuente el tema de infecciones. Y en hospitales que probablemente no están adecuadamente preparados para enfrentar estos pacientes que son fáciles de desarrollar disfunción de cualquier órgano distinto al órgano primario donde está el cáncer y que finalmente son atendidos por médicos que no tienen también la preparación adecuada para poder enfrentar este tipo de pacientes. Y es que esta es una enfermedad que depende de tiempo. En muchas de estas conferencias cuando las he dado previamente digamos que el objetivo que siempre persigo es cambiar y óiganme bien con el respeto esta pregunta cuando nos comentan un paciente en unidad de cuidados intensivos y es un paciente oncológico muchas veces la llamada la recibimos pues telefónicamente la respuesta de nosotros inmediatamente es ¿cuál es el pronóstico del cáncer? El objetivo final es que nosotros tratemos de cambiar esa forma de analizar la enfermedad y que al final la pregunta sea ¿cuál es la necesidad de este paciente con cáncer a quien solicitan el concepto y la valoración de un médico especialista en medicina crítica? Y le digo esto porque esta diapositiva muestra esto es un trabajo de la Universidad del Rosario del repositorio de la Universidad donde el tiempo estimado entre la sospecha y el diagnóstico casi pasan tres meses y entre la primera consulta y el inicio efectivo casi pasan más de 40 días y luego este paciente que presenta alguna complicación y que el 25% de los pacientes van a ingresar a la unidad de cuidados intensivos la primera barrera la estamos proporcionando los intensivistas al preguntar ¿cuál es el pronóstico de manera aislada? Me explico y es que nosotros en las UCIs incluso tenemos una responsabilidad de salud pública porque el 29% de los pacientes con cáncer de reciente diagnóstico se están haciendo en los servicios de emergencia incluido en las unidades de cuidados intensivos y lastimosamente cuando se hace en este contexto el paciente ya va a tener menor sobrevida va a tener mayor duración de hospitalización y por supuesto peor calidad de vida principalmente diagnosticamos tumores hematológicos también gastrointestinales que son de lento crecimiento hasta que hacen el diagnóstico y por último cáncer pulmonar que es muy frecuente en el sitio de trabajo donde nosotros atendemos estos pacientes y cuando ya hacemos el diagnóstico el 30% de los pacientes ya van a estar en una fase avanzada de la enfermedad así que debemos prepararnos no solamente para el manejo de las complicaciones sino también en la responsabilidad de la detección y el diagnóstico ahora si uno analiza la historia de lo que ha sucedido en el cuidado intensivo oncológicos en los últimos 30 años han pasado 5 eventos principales el primero y es que claramente la sobrevida de los pacientes con cáncer en UCI ha mejorado producto pues claramente del avance en el tratamiento de la enfermedad pero también en el avance en cuidados intensivos con los años nosotros entendemos mejor las disfunciones de órgano optimizamos los monitoreos y en consecuencia intervenimos de manera más temprana y dirigida en cáncer estrategias nuevas como la inmunoterapia ha marcado un hito y ahorita vamos a ver un par de ejemplos Estados Unidos ha mostrado en algunas estadísticas que actualmente en comparación de hace más de 30 años que por cada 69 casos de cáncer uno sobrevivía hoy estamos alrededor de un sobreviviente por cada 21 casos los predictores de mortalidad tradicionales para nosotros probablemente no son aplicados de manera adecuada al paciente oncológico y hacer ajuste también han permitido nosotros manejar de manera adecuada a este tipo de pacientes y por supuesto el desarrollo de criterios de ingresos que motiven la admisión temprana de los pacientes entonces esas tres gráficas básicamente muestran que hace 30 años la mortalidad en cuidados intensivos estaba entre 70 y 80% y hoy cambia la mortalidad está alrededor del 20 al 30% de manera general pues con algunas poblaciones específicas esta gráfica o esta diapositiva esta fotografía muestra tres elementos importantes que nosotros hemos aprendido y que son necesarios para la atención del paciente oncológico en las unidades de cuidados intensivos el tratamiento debe ser individualizado no manejamos cáncer de pulmón sino pacientes en condiciones específicas con una enfermedad en un estadio y en un tratamiento específico trabajamos en equipo y debe ser un tratamiento empático estos son los pacientes que más se benefician de un manejo humanizado y esa característica del trabajo en equipo créanme que es absolutamente necesario porque sé que a todos les ha sucedido en sus unidades las discrepancias con el grupo de oncología y si nosotros hacemos esta pregunta ya hay alguna evidencia que tratan de contestar la concordancia entre los oncólogos y los intensivistas hace tres años en medicina intensiva se publicó este estudio un cross sectional de 66 pacientes donde se hacían preguntas de manera aislada a los intensivistas y a los oncólogos frente al esfuerzo o al alcance terapéutico en pacientes oncológicos que ingresaban por primera vez a la unidad de cuidados intensivos y lastimosamente y como era de esperar se midió un capa y la concordancia fue menos del 30% un capa alrededor de 0.34 que habla de muy baja concordancia sin embargo empiezan a aparecer personas en el desarrollo de esta historia del manejo del cáncer que han generado impactos grandísimos este es el doctor James Allison él no es médico él es inmunólogo trabaja con el doctor Joseph Ney en el Andy Anderson y él es el que se le atribuye en sus investigaciones fue Nobel de medicina por sus investigaciones como el padre de la inmunoterapia y es que estos cambios si precisamente en pacientes bien seleccionados si nosotros revisamos esta gráfica la curva roja que es el tratamiento tradicional pacientes en manejo con quimioterapia y radioterapia bien seleccionados logran cambiar la expectativa de vida la disponibilidad de todas estas nuevas terapias como la posibilidad de bloquear los puntos de control inmunológico como la vía del PD-1 que va a aumentar el tiempo de eficiencia de las células inflamatorias en la destrucción de las células oncológicas o la posibilidad de modificar las células con receptores para que reconozcan los antígenos quiméricos en algunos tumores hematológicos la posibilidad de la vacunación con neoantígenos con vacunas neoantígenos propios del paciente todo esto ha llegado a un cambio y a un pronóstico que muchos de los cánceres se puede hablar de curación completa y esto es un par de ejemplos de los que les quiero mostrar aquí estamos hablando de la sobrevida en cáncer de pulmón de células no pequeñas donde se combina el tratamiento de quimioterapia con inmunoterapia principalmente pembrolizumab que es un inhibidor del PD-1 y se compara contra la combinación de quimioterapia convencional frente a placebo a 12 meses el doble de sobrevida en el grupo de la combinación con inmunoterapia y si nos vamos a otro escenario esto está cambiando un poco lento el otro escenario que es el melanoma que lastimosamente recuerdo yo hace varios años en mi formación de medicina interna cuando nosotros hacíamos diagnósticos de melanoma lastimosamente eran enfermedades muy avanzadas y ya el pronóstico del paciente era muy comprometido hoy estamos hablando que con inmunoterapia en melanoma avanzado bloqueando también la vida del PD-1 se pueden alcanzar sobrevidas a 5 años del 34% son cambios muy importantes que hay que tener en cuenta dentro de la atención que nosotros le brindemos a los pacientes oncológicos ahora es necesario que nosotros aceptemos algunas realidades por ejemplo el cáncer realmente es un factor de mortalidad en cuidados intensivos aquí un trabajo del doctor Díaz donde de más de 2000 pacientes él escoge específicamente pacientes oncológicos y establece los factores de riesgo relacionados con muerte en el paciente oncológico en distintos escenarios entonces al ingreso de la unidad de cuidados intensivos considera que la funcionalidad comprometida el mal estado nutricional la enfermedad metastásica avanzada y los días de ingreso a la unidad de cuidados intensivos frente al día de admisión hospitalaria que por supuesto es responsabilidad de la atención médica son factores relacionados con la mortalidad ya dentro de la unidad de cuidados intensivos en el caso de la gravedad evaluado por un score o sea el SOFA sepsis los pacientes que necesitan ventilación mecánica o que requieren soporte vasopresor son los factores relacionados y no específicamente el cáncer de manera aislada y estas son las condiciones que nosotros como intensivistas estamos entrenados para poder manejarlas ya cuando él al final hace un análisis multivariable encuentra nuevamente que es la funcionalidad la difunción de órgano principalmente renal y la condición grave del paciente asociado al cáncer pero enfermedades avanzadas o en estados avanzados los que finalmente están aportando en la mortalidad y no el cáncer per se de manera aislada ahora uno entiende cuando revisa algunas publicaciones por ejemplo esta publicación donde muestra una tendencia en el tiempo en la mortalidad nosotros vemos que en la década del 89 principalmente pacientes trasplantados que tenían alguna complicación enfermedad injerto contra huésped e ingresaban a la unidad de cuidados intensivos la mortalidad podía ser cercana al 100% y este eco seguramente ha permeado hasta nuestros días y es por eso que sigue encontrando cierto grado de resistencia entre los grupos de trabajo al paciente oncológico hoy en el mundo se plantean formas de enfocar la atención del paciente oncológico a través de esta pirámide que les muestro aquí en la diapositiva y empezamos desde la base hacia arriba donde hablamos de un código de manejo completo para el paciente que tiene recién diagnóstico que tiene buen pronóstico que no tiene complicaciones y que tiene una buena tasa de sobrevida seguimos avanzando y hablamos de pruebas de atención en cuidados intensivos de pronto pacientes que no tienen ya un pronóstico tan bueno como los que se incluyen en la base pero que son condiciones potencialmente reversibles como el ejemplo típico que son las infecciones y seguimos hacia la cúspide de la pirámide donde son condiciones donde ya realmente el paciente no se beneficia de ingresar a la unidad de cuidados intensivos pero probablemente la experiencia del intensivista en paliar la disnea en aliviar el dolor puede funcionar fuera de la unidad de cuidados intensivos y podremos seguramente hacer parte de los equipos de atención hay muchas intervenciones yo he llamado muchas de las de estas intervenciones el decálogo de la atención del paciente en cuidados intensivos no las voy a mencionar todas por tema de tiempo pero solamente les voy a mostrar las que están resaltados en negrillas el hecho de tener criterios ajustados a los pacientes el hecho de buscar equilibrios entre los tratamientos no invasivos y evitar retrasos innecesarios en las intervenciones a los pacientes la colaboración entre los intensivistas y los oncólogos y hacer todo lo posible en los pacientes que tienen pronóstico incluido la que inmioterapia en UCI ha tenido buenos resultados y seguramente es lo que ha cambiado estas estadísticas aquí les muestro la experiencia de un hospital que no lleva ya muchos años y es el MD Anderson esto es una publicación donde muestra más de 20 años de su experiencia donde la mortalidad en cuidados intensivos puede no ser tan distinta de una unidad polivalente del 12.9% en cuidados intensivos y una mortalidad hospitalaria del 3.8% esto es un trabajo de unidades de cuidados intensivos europeas el autor principal es el doctor Tacón él comparó pacientes sin cáncer y pacientes con cáncer divididos por tumores sólidos y hematológicos y encontró que los pacientes con tumores hematológicos ingresan como es de esperar principalmente por una causa médica que esta causa médica principalmente es la sepsis y que los pacientes hematológicos que se infectan pues son los pacientes que van a tener menor tasa de sobrevida pero si comparamos los sólidos con los pacientes que no tienen cáncer la sobrevida fue muy parecida y nuevamente los factores relacionados a la mortalidad no fue el cáncer per se es la gravedad la infección el SDR y la necesidad de ventilación mecánica que como les mencionaba son las condiciones a las cuales nosotros estamos entrenados para poder enfrentar que en estos pacientes seguramente tendrán una connotación un poco más grave este escenario este escenario de sepsis es muy particular les dije que puede ser la segunda o la tercera causa de ingreso de los pacientes oncológicos y es un escenario porque todos los fenotipos o los inmunofenotipos de la sepsis ya sea las alteraciones cuantitativas o cualitativas en todos los elementos inflamatorios los podemos encontrar en los pacientes oncológicos entonces muchas veces son retos manejar este tipo de pacientes adicional ellos van a tener un tipo de inmunocompromiso que puede estar o relacionado con la patología de base o relacionado con el tratamiento por ejemplo las leucemias tienen principalmente a nivel de la respuesta innata con neutropenia menos en la inmunidad celular los linfomas probablemente más compromiso en la inmunidad celular y el inmunocompromiso por el tratamiento pues si nosotros revisamos por ejemplo el ejemplo de la quimioterapia va a intervenir en todos los elementos de protección de las barreras inmunológicas entonces la otra pregunta que nos debemos hacer es si nosotros realmente como intensivistas estamos preparados para esta nueva era de atención y de nuevos tratamientos en el paciente oncológico cuando nosotros hablamos de toxicidad por tratamiento seguramente todos pensamos automáticamente en la cardiotoxicidad por las antraciclinas pero ya hoy vamos a encontrar una miriada de complicaciones vamos a encontrar fenómenos inmunológicos asociados a la inmunoterapia la toxicidad por las ticarceles específicamente aquí si es donde nosotros realmente encontramos la nombrada tormenta de citoquinas donde realmente podemos nosotros utilizar el bloqueo de las interleuquinas porque es muy frecuente que estos pacientes presenten estas complicaciones ahora si bien es cierto nosotros revisamos los metanálisis de las complicaciones asociadas a inmunoterapia probablemente los eventos adversos son muy frecuentes pero principalmente eventos de gravedad baja se clasifican como clase 1 pero hay algunos eventos adversos clase 3 y aquí resalto la neumunitis porque lastimosamente cuando los pacientes desarrollan neumunitis por inmunoterapia y hacen insuficiencia respiratoria estos pacientes tienen una mortalidad muy alta y cuentan a muchas de las complicaciones graves que nosotros nos enfrentamos en las unidades de cuidados intensivos ahora si nosotros entonces ¿qué hacemos ahora? ¿cuál sería? ¿será que seguimos en nuestro contexto de confort y la tranquilidad con la que nosotros siempre seguimos manejando a nuestros pacientes o nos preparamos para enfrentar estos pacientes oncológicos? en los últimos años y aquí hago un reconocimiento al doctor Agamenón aquí está también el doctor Neis y el doctor Freddy Morales porque muchos capítulos de países que hacen parte de la federación vienen desarrollando sus comités de oncología crítica tratando de concientizar en sus países la necesidad de que el intensivista se forme en esta profundización del cuidado intensivo empiezan a aparecer consensos internacionales como este que es de la sociedad austriaca de hematología y la sociedad de medicina de medicina intensiva y de emergencia de este país y ellos dan algunas recomendaciones que me parecen muy importantes y donde es definan cuáles son sus pacientes que tienen criterios para código full la base de la pirámide defina cuáles son sus pacientes que se les pueden brindar el ICU trial cuáles de esos pacientes se van a beneficiar porque su pronóstico de pronto no es tan bueno pero tienen condiciones reversibles otra característica que me pareció muy importante y es tratar de buscar de manera temprana la sepsis no en la unidad de cuidados intensivos sino en los servicios de hospitalización el reconocimiento temprano de estos pacientes los intervenimos más temprano y seguramente disminuimos incluso los ingresos y prepararse dentro de las unidades no solamente estructuralmente sino en academia y en formación para sus equipos el mismo consenso también establece como les decía en el decálogo de las intervenciones es el equilibrio justo entre los manejos conservadores y no retrasar las medidas invasivas cuando un paciente lo requiere porque probablemente en esto va a marcar mucho el éxito en el manejo de estos pacientes el manejo de la sepsis si nosotros revisamos la guía a pesar de ser pacientes neutropénicos si nosotros vemos la evidencia para los factores de crecimiento hematopoyético o las inmunoglobulinas realmente no son muy fuertes es decir que el tratamiento en estos pacientes no va a distar mucho del manejo en los pacientes convencionales y aquí les traigo a colación un esfuerzo que hizo la asociación donde participó el doctor Agamino también participó Yeni participó el doctor Daniel Molano bueno como parte de un gran grupo de trabajo de los consensos de AMSI y un capítulo se desarrolló todo un capítulo para el paciente oncológico donde con una evidencia que puede ser moderada en principio para la mayoría de las recomendaciones pero el resultado del consenso fue fuerte a favor no considerar el cáncer de manera aislada considerar que los pacientes que tienen un pronóstico reversible de manera temprana no se les debe limitar el tratamiento los pacientes que ya están en fases avanzadas y compromisos de la funcionalidad pues seguramente esos son los pacientes que decidiremos no ingresar pero habrá que revisar que nosotros podemos aportar en el manejo de estos pacientes y si nosotros revisamos e ingresamos estos pacientes de manera oportuna y los rehabilitamos durante la estancia en cuidados intensivos esto es un trabajo que muestra la funcionalidad al egreso de los pacientes en cuidados intensivos y con estas condiciones muchos de los pacientes más del 50% de estos pacientes van a salir con una buena funcionalidad con un eco entre 0 y 2 finalmente este es el hospital donde estoy trabajando es el hospital CETIC nosotros o el hospital desarrolló digamos que una infraestructura pensando precisamente en las necesidades y en la crisis que viven estos pacientes creamos todo un sistema de calidad basado en indicadores con reuniones periódicas en comités primarios mensuales donde nosotros buscamos no solamente mejorar las intervenciones asistenciales sino también la experiencia y la percepción de la atención de esos pacientes en cuidados intensivos y si nosotros revisamos de manera a generar los indicadores a excepción de algunos grupos muy particulares la estancia de estos pacientes los días de ventilación mecánica realmente no dista de muchos de los pacientes que atendemos en unidades polivalentes nosotros buscamos siempre hacer movilización temprana a todos los pacientes hacemos un screening de seguridad a la cabecera del paciente donde incluimos por ejemplo esto es una intervención ningún paciente de nosotros puede estar sin tromboprofilaxis la mortalidad con algunas excepciones generalmente nosotros estamos manejando entre el 10 y el 12% pues una mortalidad ajustada y quiero terminar y hacerles una invitación este es un slide de la publicidad del evento que nosotros tuvimos en el CETIC en el mes de octubre que era medicina crítica oncológica mejorando los desenlaces del paciente con cáncer donde participaron más de cuatro sociedades internacionales con un grupo importante de las personas que en el mundo trabajan en medicina crítica oncológica y las tres conclusiones finales que quiero dejar para terminar mi intervención es para atender estos pacientes necesitamos un modelo de atención que sea necesario para que reduzca la variabilidad incluso en el mismo grupo de cuidados intensivos y que nosotros nos levantemos a ver los pacientes no necesariamente contestar una llamada y decirles cuál es el pronóstico de los pacientes muchas gracias y con eso termino mi intervención querido Agamemnon gracias como siempre excelente conferencia muy muy precisa ahora continuamos con profesor Fernando Pérez le digo profesor porque es mayor que yo ya el 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 doctor Pérez el doctor Pérez es psilujano intensivista trabaja en la clínica la América 1 y el hospital general de Medellín es el actual vicepresidente de la asociación colombiana de nutrición clínica y es excelente conferencia él nos va a hablar sobre el pronóstico del paciente oncológico en la unidad de cuidado intensivo va a hablar sobre desafíos y estrategias doctor Fernando adelante gracias doctor Agamemnon muy buenas noches doctor Víctor doctora Jenny a todos los presentes un verdadero honor acompañarlos en la noche de hoy sobre todo en un tema tan sensible como es el cuidado crítico del paciente oncológico y como bien lo decías estimado profesor Agamemnon desde la asociación colombiana de cuidados intensivos queríamos rendirle un homenaje al día mundial de la lucha contra el cáncer porque realmente como bien lo decía el doctor Víctor creemos estamos absolutamente convencidos de que nosotros los intensivistas tenemos un importante grano de arena para colaborar con el pronóstico y con la atención global de este tipo de pacientes les traigo tres objetivos para la noche de hoy es describir la situación del cáncer y su relación con el manejo en cuidados intensivos discutir algunas tendencias pronósticas en pacientes críticos oncológicos y algunas estrategias para finalizar que nos pueden ayudar a mejorar la gestión en la atención del paciente crítico si miramos cifras para el año 2019 la Organización Mundial de la Salud ubica el cáncer como primera y segunda causa de muerte en individuos menores de 70 años en 112 de 183 países que pasan data de estadística de oncología incluyendo a Colombia incluso las cifras alarmantes nos hablan de 19 millones de nuevos casos de cáncer en el mundo cerca de 10 millones de muertes ubicando la mayor incidencia en cáncer de mama con cerca del 12% de los datos de reporte y principal causa de muerte al cáncer de pulmón con cerca de un 20% de la mortalidad derivada del cáncer se habla de una carga mundial para el año 2040 de 28 y medio millones de casos de cáncer en el mundo que comparados con cifras del 2020 nos muestran que vamos a estar con un 50% más de incidencia de cáncer a nivel mundial y esta exacerbación debida a crecientes factores de riesgo asociados con la globalización y la economía del mundo en Colombia como lo mencionaba el doctor Víctor los datos nos hablan de una incidencia según fuentes del Instituto de Cancerología actualizada de 101.500 nuevos casos de cáncer al año con una mortalidad cercana a los 44.500 casos de cáncer cifras que son muy importantes para nosotros tenerlas en cuenta y poder impactar les traigo un dilema y mi primer desafío mi dilema para compartirles va de la siguiente diapositiva y nos habla de que habitualmente el soporte en cuidados intensivos es ofrecido a pacientes con afecciones que son reversibles partimos del supuesto de que el cáncer avanzado como enfermedad terminal no debería manejarse en cuidados intensivos sin embargo la gran mayoría de nuestros pacientes en cuidados intensivos tienen motivos de atención por enfermedades irreversibles como por ejemplo falla cardíaca terminal falla apática terminal enfermedad pulmonar terminal enfermedad renal crónica avanzada y lo peor aún es que cuando miramos cifras de mortalidad en pacientes con cáncer y sin cáncer vemos que las cifras avalan el manejo de pacientes oncológicos sin la discriminación que habitualmente estos sufren las tendencias actuales nos hablan nos muestran que el pronóstico del cáncer ha mejorado incluso en estadios avanzados de la enfermedad esta es una publicación de New England Journal of Medicine del Instituto Gustave Roussy de Francia en el manejo y los resultados a 5 años de pacientes con melanoma con terapia genética con inhibidores del BRAF inhibidores del MEG en donde nos muestran que en melanoma metastásico hay una respuesta completa con este tratamiento del 20% y supervivencia cercana al 70% para estos pacientes con estas respuestas y supervivencia globales a 5 años del 34% que dista mucho de las cifras que solemos pensar nosotros los intensivistas que como tal afrontan los pacientes con una enfermedad como el melanoma metastásico si miramos incluso otro modelo oncológico como por ejemplo el cáncer de endometrio en estadios avanzados este es un trabajo de la Universidad de California en donde en pacientes con cáncer de endometrio en estadio avanzado 816 pacientes estadio 3 o estadio 4 4A o 4B o recurrente el manejo con anticuerpos monoclonales con terapia dirigida contra la proteína PD-1 la adición de pembrolizumab a la terapia quimioterápica habitual mejora la supervivencia libre de enfermedad en cerca de un 74% que cuando lo comparamos con la terapia habitual vemos una importante mejoría que puede estar por encima del 50% de las cifras como lo mencionaba el doctor Víctor en su presentación previa nos enfrentamos a un dilema en el donde hay unas verdades en el manejo del paciente oncológico derivadas del pronóstico y que son muy importantes a tener en cuenta cuando queremos brindar atención en UCI para los pacientes no voy a mencionarles cada una de estas verdades pero si quiero dejarles claro la importante mejoría en la supervivencia a corto plazo que tiene un paciente oncológico que ha estado en cuidados intensivos y más aún cuando los predictores clásicos de mortalidad que manejamos no son relevantes cuando tenemos una mejor compresión de la difusión orgánica multisistémica y cuando hay conductas que han modificado la atención de este importante grupo de pacientes si miramos las cifras de atención específica de pacientes oncológicos en UCI vemos que la atención de ellos viene con un importante incremento un estudio de 36 unidades de cuidados intensivos de países bajos en Europa llevado por 8 años nos muestra que hay cerca de un aumento en la atención en UCI del 6% en pacientes con neoplasias hematológicas y cerca del 10% en el manejo de tumores sólidos cifras de vigilancia de pacientes cépticos ingresados en UCI nos hablan de que cerca del 15% de los pacientes que ingresan en cerca de 200 unidades de cuidados intensivos de Europa tienen cáncer cifras de Brasil con 22 unidades de cuidados intensivos nos muestran que el 20% de los pacientes que se atienden en las unidades de cuidados intensivos del hermano país de Brasil tienen cáncer y los datos de vigilancia epidemiología y resultados nos muestran que viene incrementándose la atención de patologías oncológicas en cuidados intensivos como por ejemplo el cáncer de pulmón en donde hemos pasado de 135 por mil pacientes hospitalizados en la década del 90 a 200 pacientes por mil hospitalizados para el 2006 en Inglaterra se habla con datos muy claros de seguimiento que cerca de un 5% de pacientes que tienen cáncer van a desarrollar una enfermedad crítica los siguientes dos años de seguimiento y un importante grupo para tener en cuenta los pacientes que han recibido un trasplante de progenitores hematopoyéticos van a tener cerca de un 20 o un 25% de ingreso a UCI post-trasplante y es tiempo de ser optimistas porque las cifras nos hablan de una mejoría en la supervivencia a 100 días post-trasplante y hemos pasado de cifras en pacientes trasplantados del 22% de supervivencia en años del 2004 al 2005 al 65% de supervivencia finalizando el 2010 han mejorado los datos post-trasplante de pacientes incluso que han necesitado soporte ventilatorio en la unidad de cuidados intensivos de menos del 10% en la década del 90 o antes a 25 o 50% en finalizado el siglo pasado países como por ejemplo países bajos que tienen unas estadísticas muy bien llevadas nos hablan incluso de el mejor comportamiento que pueden tener pacientes críticos quirúrgicos oncológicos que pacientes críticos quirúrgicos no oncológicos por eso es importante identificar factores de riesgo que nos pueden llevar a tener una detección más temprana de los pacientes que se pueden beneficiar de una atención pronta de cuidados intensivos y tenemos claro que nos asocian con mortalidad la presencia de neutropenia reciente administración de quimioterapia pacientes receptores de trasplantes de progenitores hematopoyéticos o pacientes con infecciones del torrente sanguíneo asociadas a líneas centrales o incluso a otro tipo de dispositivos pero en muchas ocasiones estos pacientes son juzgados o con prejuicio no ingresados a la unidad de cuidados intensivos porque o bien tienen una neutropenia severa o bien recientemente han recibido la administración de un agente quimioterapéutico por eso es importante tener en cuenta que los factores de riesgo van más de la mano de edad escores de riesgo severidad del compromiso orgánico multisistémico presencia de fallas respiratorias que requiera sobre todo soporte ventilatorio mecánico invasivo el ingreso tardío a cuidados intensivos la presencia de comorbilidad el estado funcional previo sobre todo en pacientes con tumores avanzados la enfermedad de injerto contra huésped aguda el ingreso a UCI posparo cardíaco o la presencia de aspergirosis invasiva y aquí quiero recalcar dos ítems que son muy importantes y que nos pueden hacer que nosotros los intensivistas le brindemos una mejor atención a estos pacientes críticos oncológicos y es el tema de la admisión tardía y el tema de el estado funcional ya vamos a ver a qué me refiero con esto este es un trabajo de la universidad de Pekín con cerca de 242 pacientes seguidos después de a los injertos por un periodo de tiempo considerable que fue entre el año 2007 y el año 2021 en donde identificaron que los primeros 28 días después del trasplante de progenitores hematopoyéticos son claves y por eso quiero recalcar esta cifra que les traigo un amarillo y es que la mayoría de las muertes de estos pacientes se dan por la presencia de choque séptico 28 días por trasplante 83% de estos pacientes importante evaluar factores de riesgo en estos pacientes identificar muy tempranamente quienes se benefician de un ingreso a la unidad de cuidados intensivos así sea para brindar como lo mostraba en la pirámide en la anterior presentación el doctor Víctor una atención en cuidados intensivos profiláctica o una atención temprana en cuidados intensivos con el fin de impactar en el pronóstico en estos pacientes importante generar una conciencia del enfoque y manejo del choque séptico post trasplante de aloinjertos en estos pacientes y reconocer algunos factores de riesgo como la hipoalbuminemia la presencia de alteraciones en la prueba de función hepática la caída de la relación entre la presión arterial de oxígeno y el aporte de FIO2 la presencia de hiperlactatemia y la coagulopatía inducida por sepsis como factores de riesgo en estos pacientes que han tenido un trasplante de progenitores hematopoyéticos y que se empieza a sospechar que hay un evento infeccioso de la mano quiero recalcar que cuando vayamos a tomar la decisión de ingresar un paciente a cuidado crítico y que tenga el diagnóstico de una enfermedad oncológica debemos ser muy precavidos con estimar el score de riesgo como una medida que va a impactar en el pronóstico porque no necesariamente un mal score de riesgo va de la mano con un mal pronóstico a mediano o largo prazo e incluso ni siquiera la presencia de malignidad o de enfermedad metastásica debería ser un criterio para no ingresar un paciente a cuidados intensivos porque vaya a tener mal pronóstico tenemos evidencia por ejemplo este estudio finlandés de 12.180 pacientes donde la supervivencia fue similar entre pacientes oncológicos y no oncológicos seguidos con scores de severidad incluso en un modelo como por ejemplo el de trauma que son modelos que habitualmente se asocian cuando entran a cuidados intensivos con altas mortalidades en donde se evaluó pacientes con apache 2 por encima de 24 y se relacionó pacientes grandes quemados con superficies corporales de más del 50% con no solamente apache 2 sino también apache 3 por encima de 120 en donde la estimación de mortalidad podría estar entre el 40 y el 60% si lo comparamos por ejemplo con CA de seno y metástasis hepática vemos que en este subgrupo de pacientes con CA de seno y metástasis hepática la supervivencia a 5 años va a ser aproximada del 50% similar a lo de los grandes quemados con superficies extensas de compromiso en donde como les mencionaba la mortalidad se va a ubicar entre el 40 y el 60% les mencionaba el tema de la quimioterapia y aquí quiero traer un líder en el manejo del paciente crítico oncológico el profesor Stephen Pastor del Memorial and Long Catholic Cancer Center de Nueva York este es un estudio que se hizo con 227 pacientes en donde encontraron que la administración reciente o en UCI de quimioterapia no impactó en malos desenlaces tempranos de los pacientes que fueron manejados en cuidados intensivos incluso la supervivencia a 6 meses fue del 58% y la supervivencia incluso al año fue del 50% si hay mayor empleo de recursos en los pacientes que han recibido quimioterapia pero su pronóstico a corto o incluso mediano plazo no es malo y no debe ser un criterio para no ingresarlos a la unidad de cuidados intensivos por un enfoque de que la reciente administración de quimioterapia va a dar un mal pronóstico los intensivistas solemos predecir los resultados creemos que el juicio clínico nos da una exactitud para poder decir que el paciente se beneficia o no se beneficia de la atención en cuidado crítico este es un estudio francés del San Luis Tichen Hospital de París del profesor Azulay y colaboradores fueron 206 pacientes 105 entraron en UCI 101 no entraron en UCI los que no entraron en UCI el argumento en un 26% que estaban demasiado enfermos y en un 22% que estaban demasiado bien pero que ocurrió en esos pacientes los pacientes no admitidos que estaban demasiado bien en un 20% murieron durante la hospitalización y los que estaban demasiado enfermos en un 25% sobrevivieron durante la hospitalización que ocurrió juicio clínico mal enfoque del juicio clínico incluso en un hospital de referencia como el hospital San Luis Tichen Hospital que es un hospital de una eminente atención oncológica hace ya algunos años nosotros hicimos un trabajo de pronóstico del paciente crítico oncológico publicado en la revista de la Universidad Pontificia Bolivariana en compañía del doctor Vladimir Gil de la doctora Diana Cuesta del profesor Sergio Zúñiga y del profesor Marco González en donde en 100 pacientes críticos seguidos a dos años encontramos que la terapia de reemplazo renal la infección pero sobre todo la presencia de falla orgánica multisistémica con compromiso de más de dos órganos y la presencia de tumor hematológico eran los factores de riesgo de mayor prevalencia para la aparición de mortalidad para tener en cuenta identificar rápido y gestionar muy tempranamente un enfoque y atención en cuidados intensivos esta es una publicación muy interesante de la Universidad de Janova en Alemania de la doctora Catherine Lueck con cerca de mil pacientes en donde nos muestran un antes y un después que es muy importante de analizar vemos que en estos mil pacientes la principal causa de ingreso fue falla respiratoria aguda 35% y si miramos la supervivencia en cuidados intensivos pos alta hospitalaria de los pacientes oncológicos muy buena 44% a 5 años comparable en los pacientes que han recibido trasplante de progenitores hematopoyéticos y que no han sido atendidos en cuidados intensivos y el antes y después que yo le quiero recalcar es este la presencia de falla respiratoria antes de el 2006 y después del 2006 tuvo un importante impacto en donde cae la incidencia de un 42% a un 30% atribuible a mejor profilaxis antimicótica con azoles de segunda generación mejor y mayor enfoque de causas extrapulmonares de la falla respiratoria aguda como el edema pulmonar cardiogénico mejor manejo de líquidos de los pacientes trasplantados bien sean las salas de oncología o en la hospitalización y por supuesto mejor selección de los pacientes los pacientes críticos quirúrgicos oncológicos también tienen una importante disminución en las cifras de mortalidad este es un estudio de 16 unidades de cuidados intensivos escocesas con cerca de 25 mil pacientes en donde los pacientes críticos quirúrgicos oncológicos tuvieron menos mortalidad en UCI y hospitalaria que los pacientes críticos no oncológicos quirúrgicos atendidos en la unidad de cuidados intensivos razón por la cual partiendo del pronóstico no hay ningún criterio para no recibir un paciente quirúrgico crítico oncológico en una unidad de cuidados intensivos salvo que ya se haya tomado la decisión de finalizar terapia por progresión de la enfermedad mal estado funcional o porque la situación se considera irreversible en cuanto a la incidencia de falla respiratoria y su enfoque como un importante punto pronóstico quiero traerles este estudio de Francia y de Bélgica con mil pacientes en 14 unidades de cuidados intensivos la principal causa de falla respiratoria en los pacientes críticos o oncológicos es el SDRA primario por una infección bacteriana o por una infección micótica como la producida por aspergilos pero quiero recalcar como la mortalidad ha tenido una importante variación entre la década del 90 y los actuales 2006 hacia adelante en donde la cifra de mortalidad por falla respiratoria de los pacientes oncológicos casi que ha caído en un 50% importante enfocar oportunamente a estos pacientes y hacer todos los estudios necesarios para identificar gérmenes oportunistas porque la detección temprana de infecciones micóticas impacta notoriamente en el pronóstico tanto temprano como a mediano plazo de estos pacientes y lo otro no procrastinar con el manejo con la ventilación mecánica no invasiva prolongada por un diagnóstico oncológico porque el fracaso de la ventilación mecánica no invasiva que es alto 70% aumenta notoriamente la mortalidad de los pacientes oncológicos críticos en cerca de 3.5 veces este es un estudio brasilero que también nos habla de la incidencia de la falla respiratoria como un marcador pronóstico fueron 28 unidades de cuidados intensivos de brasil con 716 pacientes un trabajo del profesor luciano cevedo y colaboradores en donde nos muestran mortalidad hospitalaria de cerca del 67% pero quiero recalcar que en ventilación mecánica no invasiva exclusiva fueron 40% de estas mortalidades pero 69% y 70% en pacientes o que bien recibieron inicialmente ventilación mecánica no invasiva y después pasaron a ventilación mecánica invasiva o ventilación mecánica invasiva como terapia inicial de manejo para la falla respiratoria de causa oncológica como un dato a tener en cuenta cuando nos enfrentemos a un paciente que ha ingresado a UCI power este tipo de situación y enfocarse en una estrategia en donde muy tempranamente nosotros solicitemos todas las herramientas diagnósticas necesarias para identificar la principal causa que son las infecciones por gérmenes oportunistas como vimos en la diapositiva anterior en cuanto a los factores que podemos identificar como predictores de mal pronóstico de mal desenlace en falla respiratoria tenemos la neoplasia de reciente diagnóstico la necesidad de intubación temprana la mala oxigenación o el SDRA severo y sobre todo el mal estado funcional en patologías oncológicas avanzadas otro tópico importante en cuanto al pronóstico lo constituye la falla renal aguda del paciente oncológico cerca del 70% de los pacientes críticos con cáncer tienen falla renal y cerca de un 50% van a necesitar terapia de reemplazo renal las principales causas quiero recargar la sepsis la hipoperfusión y los fármacos nefrotóxicos importante tener en cuenta como factores de mal pronóstico la edad avanzada el sofá alto desde el ingreso con una evolución que sea tórpida en ascenso del sofá la presencia de síndrome de lisis tumoral y el mieloma la mortalidad hospitalaria por falla renal aguda en el paciente oncológico cercana al 44% versus el que no la tiene que es cercana al 25% importante quiero recalcar que en este subgrupo de pacientes el ingreso temprano marca un adecuado pronóstico con mejores resultados renales y generales este es un trabajo de España de la doctora Pérez del hospital universitario Puerta de Hierro de pacientes críticos oncológicos cerca de 132 pacientes en donde quiero analizar tres variables sobre todo y es falla orgánica multisistémica necesidad de soporte y la presencia de los scores de riesgo en cuanto falla orgánica multisistémica recalcarles que la presencia de compromiso de tres o más órganos se acompaña importantemente de un riesgo de más de 3,5 veces de morir que aquellos que tienen una sola falla de un órgano y la necesidad de soporte siendo el soporte ventilatorio mecánico invasivo la necesidad de vasopresor y la terapia de reemplazo renal en ese orden los soportes que como tal van a empeorar el pronóstico de nuestros pacientes en la unidad de cuidados intensivos a este trabajo en particular los scores de riesgo le mostraron que se asociaban independientemente con alta mortalidad pero no hubo una diferencia entre los scores de riesgo sobre todo quiero recalcar el score específico de mortalidad del paciente crítico como un score que se ha venido desarrollando para ser empleados en pacientes críticos oncológicos ahora el tema de los scores ha llevado a muchísimas publicaciones no solamente en oncología sino también en o si generales y hay mucha mucha data que es contradictoria sobre todo para el paciente oncológico y el argumento es que no son específicos estos scores de riesgo apache 2 apache 3 apache 4 o el score francés el sap 2 el sap 3 o el score mpm para el paciente oncológico no tiene en cuenta diagnóstico oncológico no tiene en cuenta quimioterapia no tiene en cuenta radioterapia no tiene en cuenta tipo de malignidad metástasis o la presencia de trasplante de progenitores hematopoyéticos específicamente el grupo de brasil en cabeza del profesor marcio suárez evaluaron 6 scores de riesgo ya hace algún tiempo entre esos el score de mortalidad del paciente con cáncer y no encontraron una predicción de resultados ningún tipo de ventaja con el empleo de el score de mortalidad para el paciente oncológico que se plantea para cuidados intensivos razón por la cual la recomendación es tratar de emplear un mix en donde se tenga en cuenta el score la evolución del SOFA pero sobre todo el diagnóstico oncológico la clase funcional como pilares para tomar decisiones en estos pacientes ahora me quiero centrar unas cuantas diapositivas al estado funcional y sobre todo a la presencia de pobre estado funcional también de brasil un estudio de 28 unidades de cuidados intensivos donde mostró que los pacientes con pobre estado funcional tenían peores desenlaces cuando se compararon con buen estado funcional el tema de la fragilidad en cáncer es muy importante a tener en cuenta y es una invitación a todos nosotros en las unidades de cuidados intensivos por incluir en nuestros scores de valoración los scores de fragilidad y la determinación de la sarcopenia en los pacientes críticos oncológicos este es un estudio australiano con cerca de 21.000 pacientes en donde se excluyeron pacientes con enfermedad metastásica pero que encontraron que los pacientes con fragilidad tenían menos probabilidad de supervivencia temprano y tardío al ingreso a la unidad de cuidados intensivos y esto de la mano de lo que les mencionaba de la búsqueda activa y del enfoque activo en el manejo de la sarcopenia la sarcopenia en el paciente oncológico es prevalente este es un trabajo de 280 estudios con 82.000 pacientes en donde encontraron que la sarcopenia incluso en escenario curativo es cercana al 40% y en escenarios paliativos cercana al 50% ahora para finalizar un dato muy importante que hay que tener en cuenta es el ingreso a la unidad de cuidados intensivos después de un paro cardíaco y el pronóstico de estos pacientes lastimosamente no es tan bueno como lo que hemos enfocado en el enfoque y manejo de pacientes con falla renal falla ventilatoria o el choque séptico cuando se ingresan tempranamente este es un trabajo del MD Anderson Cancer Center de la doctora Wallace en donde nos recalca que con su base de datos con cerca de 5.200 pacientes seguidos a 7 años el 8% presentó un paro que requirió reanimación 63% de estos pacientes murieron 37% recuperaron la circulación espontánea pero de esos el 26% después de 24 horas murieron bien sea en la unidad de cuidados intensivos bien sea en la hospitalización en un tiempo medio cercano a los 4.3 días llevando un gasto importante en cuidados intensivos razón por la cual se habla de que proporcionar reanimación cardiopulmonar en pacientes con cáncer es costosa y pueda que no conduzca a una buena supervivencia y que es importante tener muy claro que aunque la malignidad o incluso la presencia de metástasis no es contraindicación absoluta para la reanimación si debe quedar claro desde el enfoque terapéutico durante la hospitalización que paciente se beneficia de una reanimación se debe tener en cuenta de la mano del oncólogo el estadio del cáncer y establecer las causas del paro y lógicamente las decisiones o voluntades anticipadas que como tal tenga el paciente y la familia para determinar si el paciente se reanima y se ingresa a la unidad de cuidados intensivos después de la reanimación porque las tasas de supervivencia difieren mucho a las que hemos visto tanto en la presentación del doctor Nieto como a lo largo de la presentación que les he traído para la noche de hoy ya de esto les habló el doctor Víctor y es el consenso de las sociedades alemanas y austriacas para el enfoque y manejo del paciente crítico oncológico en donde quiero recalcar que debemos tener un manejo full cuidados intensivos para pacientes con buenos pronósticos y que tengan un tratamiento en curso de su malignidad pero si el paciente tiene un estado funcional deficiente y no es elegible para más terapia ontológica o está en un estado moribundo y ha rechazado el tratamiento en cuidados intensivos no debería ser admitido a cuidados intensivos por su mal pronóstico ya enfocado las estrategias quiero que las tengamos presentes desde el enfoque del ABC en donde tenemos que tener y aquí lo recalco el cuidado con las falsas creencias no tener en cuenta la edad no tener en cuenta el diagnóstico oncológico ni la presencia de metástasis ni la presencia de que el paciente haya recibido recientemente quimioterapia sino más bien el enfoque multidisciplinar que se haya establecido de la mano del oncólogo el hematooncólogo para proporcionar todas las terapias full de atención en cuidados intensivos para finalizar mis mensajes es que no debemos emplear criterios de malignidad o metástasis para ingresar al paciente a cuidados intensivos los resultados a corto plazo de pacientes oncocríticos han mejorado y es por eso que debemos ofrecer como mínimo una atención corta dirigida denominada ICU trial de 3 a 5 días no hay recomendación para negar el ingreso a cuidados intensivos de pacientes con neoplasias malignas avanzadas en fases tempranas de manejo debemos aprender a atender interdisciplinar este tipo de pacientes a trabajar diario intensivistas y oncólogos a darnos la mano adecuadamente en el manejo de estos pacientes y aunque debemos determinar score de riesgo no los debemos tener en cuenta como una herramienta única para establecer los pronósticos de los pacientes sobre todo oncológicos importante la clase funcional la clase funcional importa y hay que vigilar e intervenir la sarcopenia y lo más importante y lo que sobre todo anima a este tipo de encuentro la educación continuada y el seguimiento de indicadores que me encantaron los indicadores que nos compartió el doctor Víctor y una invitación a que tengamos una data en conjunto de todas las unidades que enfocamos y manejamos pacientes críticos oncológicos en Colombia porque tenemos datos muy interesantes para compartir no solamente para nuestros colegas de Colombia sino para Latinoamérica y el mundo doctor Agamenón muchas gracias por estar con nosotros y lo dejo en la moderación gracias a ustedes profesor Fernando como siempre excelente conferencia bueno ahora continúa una doctora muy bonita la doctora Jenny Rocío Cárdenas la doctora Jenny Rocío Cárdenas es coordinadora del comité de oncología crítica es la jefe de departamento del hospital universitario Santa Fe de Bogotá excelente conferencista internacional creo que va para Dubai ahora si señor eso parece muchas gracias te portas te portas bien bueno hoy nos va a hablar ella sobre la experiencia de atención en UCI de pacientes oncológicos y el entorno familiar que es muy importante el entorno familiar nosotros no solamente manejamos pacientes nos toca manejar la familia ok adelante doctora Jenny bienvenida si quisiera confirmar si están viendo mi pantalla si bueno muchísimas gracias doctora Gamenón por su presentación y a los exponentes a los ponentes previos que nos acompañan hoy primero pues también me uno al homenaje que le estamos haciendo al día mundial contra el cáncer en nosotros también está mucho de la prevención que podemos lograr en nuestros pacientes en sus familias también y como lo han muy bien dicho de manera profunda de lograr permitir el ingreso de estos pacientes y yo creo que es eso un poco lo que nos motiva hoy estar acá de realizar una conciencia más clara acerca del ingreso de una UCI de puertas por supuesto cada vez más abiertas no solo para la familia y para la visita sino para todos los pacientes que nos necesitan y para retomar un poco lo que han hablado muchas veces no solamente es no preguntar acerca del pronóstico sino también acompañar ese momento acompañar ese momento en el que vamos a llegar a concluir cuál es el pronóstico real del paciente qué quería el paciente qué quería su familia entonces entre todos lo podemos lograr y si la UCI puede ser ese momento o ese puente a lograr esas decisiones pues también serán bienvenidos los pacientes porque los que se van a beneficiar finalmente son ellos eso sí ideal empezar a tomar conductas juntas multidisciplinares tempranas tan pronto el paciente ingresa a la UCI para generar unas expectativas más reales y de pronto traer un poco de esas expectativas a veces tan grandes que se generan los pacientes y que últimamente pues estamos viendo a mayor cabalidad quise hablar de una experiencia de atención en UCI es una es una experiencia muy enriquecedora que nos queda nosotros como la UCI en la unidad que tenemos se trata de ECMO en pacientes con cáncer ya no ya las anteriores exposiciones nos hablaron muy bien y a profundidad de los pronósticos de cómo debemos cambiar esa visión de nuestros pacientes oncológicos y de cómo nosotros también debemos entrar un poco a conocer más los datos habían algunas de las preguntas que le hicieron al doctor Víctor Nieto acerca de si las UCI deberían ser o no cada vez más especializadas antes de lograr especializar las UCI especialicémonos nosotros también en brindar cada vez lo mejor a nuestros pacientes desde el punto de vista oncológico y oncológico tiene que ver mucho con con polivalente tiene que ver con todas las unidades que pudieran ellos digamos transitar quirúrgica médica y dentro de las médicas podríamos tener incluso neutropenias enfermedades hematológicas y unidades de trasplante de médulas o de médula ósea estas son las divisiones que tiene las unidades de cuidamiento intensivo en MD Anderson más de 70 camas en cada una más de 10 camas y ellos tienen un espacio de triage donde van estableciendo y donde van priorizando los pacientes se estabilizan y luego los envían a cada una de estas unidades y eso sí ha mostrado pues muchos mejores desenlaces ¿cuáles son los objetivos que me he planteado para esta charla? concienciar está bien escrito y bien dicho o concientizar las dos están muy bien aceptadas acerca de la problemática actual de nuestros pacientes con cáncer de las edades de las comorbilidades que también suman a su estado al ingreso de la UCI y contextualizar un poco acerca de ECMO ¿cierto? ya yo creo que hoy en día ECMO debe ir casi que a la par con unidad de cuidamiento intensivo es decir que muchas de las unidades deben ofrecer ECMO como una terapia adicional no solamente aquellas que están súper especializadas claro las más especializadas van a tener mejores desenlaces pero así como en algún momento no se ofrecía ventilación mecánica o monitoreo invasivo a todos los pacientes pues yo creo que vamos hacia allá el ECMO y esto lo cuento un poquito porque desde la gestión y ahora que me desempeño como jefe de departamento desde la gestión de una UCI yo decía ¿será que vale la pena que todos lleguemos a tener o a contar con ECMO o mejor yo me especializo me subespecializo o sigo muy bien por el área de trasplantes de neuro UCI y de pronto los pacientes se los dejamos a las instituciones que ya lo tienen muy bien desarrollado resulta que que eso digamos que era una muy buena pregunta para ya muchos años atrás pero hoy en día todas las unidades de cuidado intensivo que seamos capaces de proveer una complejidad adecuada para nuestros pacientes o una alta de manejar una alta complejidad debemos ser capaces de proveer como una terapia alternativa para nuestros pacientes como tercer objetivo es compartir compartir una experiencia es única porque ya vimos todos los datos que cada vez nos refuerzan mucho más la toma de decisiones la hacen más fácil tenemos diferentes scores que también nos permiten y finalmente que todos logremos abrir la mente y tengamos un espacio de discusión yo no me voy a tardar más de unos 8 a 10 minutos en esto el contenido que he planteado es hablar un poco el contexto de ECMO en pacientes con cáncer quisiera un momento minimizar acá allá que los estoy viendo a todos en la pantalla agradezco también todos de estar todavía conectados siendo casi las 9 de la noche lo cual nos llena cada vez de más motivos y alegría de pensar que es un tema de interés y que vamos a lograr lograr impactar más vidas cada vez que nosotros estemos mejor capacitados como lo dijo el doctor también con este tipo de charlas en educación continuada entonces vamos a hablar de ECMO en pacientes con cáncer muy importante y la división de las indicaciones grandes que tenemos el caso clínico de éxito y vamos a concluir entonces ECMO en cáncer ¿qué tenemos? decidí hacer la búsqueda de las últimas revisiones que estaban de la literatura del 2020 para acá encontré esta muy buena revisión sistemática de los avances del uso de ECMO en pacientes oncológicos de entradas y todos los artículos dicen y hablan que el ECMO es una contraindicación de tener cáncer es una contraindicación relativa para ECMO y ojalá nos quedemos con esta palabra relativa esta revisión sistemática publicada en el 2023 en abril del año pasado en Cancer Medicine pero la revisión la realizaron hasta el 24 de octubre el 2022 se encontró 24 publicaciones de las cuales 13 son reportes de casos muy robusto digamos el número de reportes de reportes de casos versus los estudios por ejemplo prospectivos y que sabemos que son los que le dan más peso para uno ser capaz de generar una recomendación basada en la evidencia y es estudios retrospectivos entonces ¿qué tenemos acá? ellos dividieron las indicaciones de ECMO en los tres grupos diferentes cada uno tiene digamos diferentes resultados uno en pacientes con falla respiratoria aguda por tumores sólidos por enfermedades hematológicas y por en grupos de trasplante de médula ósea como le dijo el doctor estos resultados han cambiado por supuesto todos hemos mejorado nuestras prácticas a partir del ARDS Network y de todo el movimiento de ventilación mecánica protectora de lograr meter los pacientes de forma más temprana ha hecho que el pronóstico sea totalmente diferente también como terapia coadyuvante de soporte para pacientes con tumores sólidos o que se someten en el perioperatorio ¿cierto? dependiendo las características de la cirugía lobectomías o cirugías cada vez más grandes y ECMO como fuente a quimioterapia mientras tenemos la recuperación del paciente desde el punto de vista hemodinámico B y C digamos que estos 12 últimos grupos son los que más estaban basados en solamente reportes de casos los otros si teníamos un poco más de estudios entonces dentro de las conclusiones grandes que vamos teniendo y los estudios que voy a mostrar a continuación la contraindicación sigue siendo relativa y la decisión debe tomarse en junta multidisciplinaria con los diversos actores del manejo de los pacientes en estado crítico con cáncer entonces el oncólogo o el hematólogo el internista o el geriatra quien esté a cargo el intensivista por supuesto la familia de ser posible o el paciente si está en condiciones entonces tenemos acá un consenso de expertos que también fue publicado el año pasado en el 2023 para pacientes en falla respiratoria aguda que estén críticamente enfermos y que tengan un diagnóstico de cáncer entonces esta terapia de ECMO no debe ser usada como terapia como un tratamiento de rutina de rescate para pacientes con SDRA críticamente enfermos pero ojo con esto se pueden beneficiar pacientes muy bien seleccionados a partir de una valoración multidisciplinaria de entrada sabemos que los pacientes con SDRA tienen una mortalidad a los 28 días que los pacientes que no tienen cáncer es alrededor del 32% con una ventilación convencional esta mortalidad digamos que no cambia en pacientes con ECMO en pacientes que no tienen cáncer veamos acá de 32% pacientes sin cáncer en ventilación convencional a 35% mortalidad a 28 días pacientes que requieren manejo con ECMO pero en pacientes con cáncer si la diferencia es importante 53% esto dependiendo también las evaluaciones que se hagan y el grupo de pacientes que tengamos pero en general pacientes que se realicen una intubación que tengan un SDRA y el manejo sea a través de ventilación mecánica convencional el 53% pueden tener una mortalidad de 28 días pero pacientes con ECMO pueden subir al 76% sin embargo esto no quiere decir que sea una terapia que le debamos negar a nuestros pacientes entonces entonces tenemos tenemos ahora acá en las enfermedades hematológicas malignas que revisiones encontramos esta fue una publicación en Anals of Hematology 2022 donde nos dicen la mayoría de los autores son chinos y ellos dijeron que no debe ser considerada la ECMO como una terapia de soporte de rutina para pacientes que presenten enfermedades hematológicas malignas y falla respiratoria pero debe evaluarse caso a caso de forma individual en este entonces se incluyeron tres estudios 222 pacientes tenían enfermedades hematológicas y perdón 9778 eran controles la mortalidad de ECMO para enfermedades hematológicas fue del 79% dependiendo de los estudios variaba del 70 al 86% y en pacientes que recibían trasplante de médula ósea subía al 87% con una variación que podía venir desde el 80 hasta el 93% cuáles eran los factores que ellos determinaron como los más importantes a la hora de determinar esta mortalidad edad el sexo masculino que la duración del tiempo en ECMO se asociaban principalmente con una mayor mortalidad entonces acá salió nuevamente esto ya es de Lancet una un consenso unos acuerdos de unos expertos internacionales en cuanto al ECMO en pacientes que recibían trasplante de médula ósea quienes iban a ser candidatos a este ECMO debía ser importante tener en cuenta la enfermedad de base cuál era la enfermedad de base recordemos que los que mejores resultados tienen son los de tumores sólidos seguido enfermedades hematológicas y quizás los peores vienen siendo los de trasplante de médula ósea del estado de la enfermedad de la posibilidad de recuperación de la función del injerto del número y esto también lo hemos escuchado durante toda la noche el número de órganos que se encuentran en disfunción o en falla y el estado de las comorbilidades entonces ¿qué concluyeron ellos? pues que no las enfermedades hematológicas y en este caso en específico los trasplantes de médula ósea no deben ser considerados como contraindicación absoluta para el manejo de ECMO eso es lo más reciente que tenemos que la evidencia es poca sí pero los resultados los estamos construyendo porque antes no se le daba la oportunidad a estos pacientes de entrar en esta terapia que debemos evaluar adecuadamente los pacientes que van a ser candidatos a ECMO por un grupo multidisciplinario incluyendo cuando sea posible pues el paciente o su familia y que ECMO pues que debería considerarse para pacientes que tienen el trasplante de médula ósea que sea de origen digamos maligno por eso resuelven en el trasplante pero que se conozca una remisión o al menos que tengan un bajo riesgo de recurrencia en el tiempo de la evaluación del ECMO por eso muy importante la evaluación multidisciplinaria nosotros como intensivistas no estamos capacitados para tomar decisiones finales de pronósticos no sabemos a ciencia cierta y pues con profundidad el número de quimioterapias o de las fases en las que se encuentres que inmunoterapia también han recibido entonces por eso les traigo el caso clínico a continuación no alcanzo a ver si hay manos levantadas o si el chat está abierto pero estaré dispuesta a conversar y a discutirlo al respecto entonces tenemos un paciente de 67 años masculino en ese momento se encontraba cesante ingresó el 24 de agosto del 2003 del año pasado a urgencias por el motivo de consultar a que se encontraba ahogado y él en la enfermedad actual ingresa por un cuadro de 6 días de evolución consistente en disnea de pequeños esfuerzos acompañado con una desaturación hasta 65% en el triage con oxígeno por cánula nasal sin otra sintomatología asociada esa fue la enfermedad actual que antes agentes tenía bueno natural de Bucaramanga y procedente de Cartagena vivía con su esposa y su hijo y tenía una denocarcinoma de pulmón estadio 2A en el óvulo superior derecho que había sido resecado ahí mismo en nuestra institución con una leotectomía pulmonar total por toracoscopio más vaciamiento linfático mediastinal el 11 de agosto es decir como 15 días previos al reingreso y por el cual pues estaba presentando disnea importante también que previo a eso esto fue como 6 meses antes había presentado una reacción medicamentosa pulmonar es decir secundaria a inmunoterapia con nivolumab y esto pues ya nos condicionaba y nos generó muchas muchas dudas porque fue primero sometido el paciente a inmunoterapia con el objetivo de reducción del tumor para luego ser llevado a la realización de la alovectomía farmacológicos tomaron balsartaniprednisona y toxicoalérgicos pues fue fumador de 10 cigarrillos día por 10 años hasta hace 30 años no tiene consumo de alcohol y la reacción de toxicidad a nivel pulmonar por la inmunoterapia que ya les conté entonces al ingreso la frecuencia respiratoria estaba en 18 frecuencia cardíaca de 64 137 de tensión arterial pero una saturación de oxígeno de 65% con canula nasal dentro de los gases complementarios vean ya como encontramos estos este pH de 6.88 un P2 de 96 P2 de 94 diferencial velo arterial de 51 un bicarbonato de 17 una saturación de 89 un lactato de 6 PAFI de 137 los venosos con un delta de CO2 de 16 y con una saturación venosa de 65 17.500 leucos a expensar de neutrófilos una hemoglobina en 14 y una creatinina en 0.98 de forma inicial miren el angiotac que tomamos acá no quiero hacer preguntas pues de profesor pero acá tenemos cómo evidenciamos de forma muy clara este trombolismo pulmonar de la arteria pulmonar izquierda predominante y también acá la arteria loar superior derecha en el angiotactomado en el ingreso entonces el paciente posteriormente durante las primeras 24 horas a 36 horas desarrolla una falla ventricular falta de respuesta al soporte vasopresor se considera un paciente con una supervivencia desfavorable inicialmente por lo que no se consideraba la terapia de elmo sin embargo se optó por realizar una junta médica de emergencia bajo las siguientes consideraciones la condición oncológica del paciente se encontraba controlada se había hecho una aloectomía reciente en nuestra institución con vaciamiento ganglionar la causa del cuadro fue corregida exitosamente se hizo una trombectomía mecánica la causa del cuadro o sea de la falla respiratoria porque estaba haciendo falla respiratoria o la desaturación se llevó a trombectomía mecánica y con esto pues entró el paciente fue en una falla biventricular entonces a pesar del pobre pronóstico que posiblemente podíamos haberlo considerado se decidió iniciar la terapia con ecmo benoveno arterial benovenoso arterial entonces ¿qué tenemos? teníamos un paciente con un choque cardiogénico biventricular que necesitábamos y esto era también muy importante establecer cuál era el puente y el puente era a recuperación este paciente no iba a tener otras opciones y ¿por qué recuperación? porque la causa inicial ya la teníamos resuelta porque el cáncer y el tumor sólido también lo considerábamos en remisión y pues el paciente tenía una funcionalidad previa importante el chaco cardiogénico era biventricular predominantemente falla derecha aguda nos basamos también por supuesto en los scores que tenemos de ECMO el safe score le dio menos 4 ese era importante también para la toma de la decisión el posoperatorio de la trombectomía mecánica el trombeo pulmonar de riesgo alto igual ya iba a estar anticoagulado por esta condición compromiso de arterias pulmonares del tronco principal las ramas del lóbulo superior e inferior del pulmón izquierdo en el posoperatorio pues un poco ya inmediato tardío día como 14 de la lobectomía superior una de no carcinoma de pulmón y la reacción medicamentosa pues que no podíamos olvidarlo sin embargo en este en este caso en particular el choque era cardiogénico a pesar de todas las condiciones que tenía desde el punto de vista pulmonar pues se habían resuelto parcialmente esta es la radiografía de tórax que tomamos el 28 quizá ya acabemos un compromiso multilobar importante acá logramos traer esta venografía que está que se ve donde está el paciente canulado y pues más que todo era como como para llenarnos y traer más de forma ilustrativa el caso el paciente continúa en egmo veno arteria pulmonar debido al tromomolismo pulmonar masivo con disfunción severa del ventrículo derecho luego se suspenden vasopresores el paciente empieza a mejorar la taquicardia también la presenta se inicia perdón no tenía taquicardia en ese momento se inicia nitroglicerina con el objetivo de evitar la poscarga al ventrículo izquierdo se consideró paciente en estado de compensación también requirió incluso terapia de reemplazo renal durante varios días se realizaron múltiples transfusiones de moderivado las complicaciones esperadas desde el punto de vista infeccioso que podíamos tener en este paciente la evolución neurológica fue también difícil digamos en el momento del día a día no poder hacer una valoración nosotros tenemos diferentes formas de monitoreo NIRS por supuesto transcranial el examen físico que sigue siendo una herramienta fundamental todo lo encontrábamos dentro de los parámetros normales velocidades normales función respiratoria buena se completa manejo antibiótico para inflegas para infección por clepsia la KPC NMD y hacia el día ya nueve es decir casi catorce o quince días en ECMO logramos el retiro esta fue una radiografía del final ya cuando le dimos alta al paciente lo que veíamos más difícil en su recuperación era desde el punto de vista funcional de rehabilitación física el acompañamiento fue muy exhaustivo con el paciente con la familia la familia se involucró todo el tiempo en acompañar y en lograr los objetivos que teníamos planteados en el día a día entonces con esto se da salida digamos de la institución el 7 de diciembre del 2023 con un desaconexionamiento físico posucie esperado en plan de rehabilitación en casa una evolución clínica inicialmente torpida estábamos les digo 14 días en el es un tiempo prolongado en un paciente que también hace falla renal que requiere terapia de reemplazo renal entonces si pensamos tenía falla cardíaca falla renal falla pues digamos disfunción pulmonar compromiso hematológico por la trombosis tenía más de los de los 3 o 4 órganos involucrados y aún así pues decidíamos seguir en 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 el en el día a día esa era otra cosa que nos funcionaba hoy cuáles son los objetivos y si logramos hasta donde queríamos llegar nunca se pensó digamos que en un redireccionamiento porque tampoco tuvimos alguna complicación que nos que nos cambiara el horizonte o el pronóstico grande de nuestro paciente entonces gracias a los esfuerzos del equipo multidisciplinario se dio una nueva oportunidad de vivir a este paciente pese a presentar una morbilidad cuyo paradigma debemos cambiar y eso nos tiene hoy acá todos reunidos el cáncer no es una sentencia de muerte se deben evaluar los casos de forma individual para tomar las mejores decisiones en pro de él y de su familia así quería terminar esta intervención y estoy pues muy atenta a todos sus comentarios o si quisieran también podemos ir discutiendo alguna de las preguntas doctores para para hacer un poquito participativo el el webinar podemos decir cuáles de las preguntas que ya han contestado les parece las más importantes para que lo lo completemos o un mensaje pues ya de de cierre que nos quede claro para todos saber también otra cosa importante a veces es contar con estos grupos de apoyo en el cual si de pronto no tenemos la experiencia completa pues nos apoyemos digamos dentro de nuestra comunidad con el objetivo de que sean nuestros pacientes los los que se beneficien de llamar de hacer de estar todos dispuestos a a a colaborarnos gracias doctora Jenny por su charla muy clara y eso asegura lo que yo siempre he pensado de que el hecho de que tenga cáncer no es una sentencia de muerte el deber ser de nosotros es tratar de mejorar la calidad la atención y sacar a este paciente con una mejor calidad de vida que tenga una mejor calidad de vida porque un día un día que dure ese paciente al lado de su familia es fundamental o sea es necesario después de durar 40 días en el puede durar en la UCI lo que quiera y y este paciente sale a habitación normal y por su misma enfermedad puede fallecer a los dos días o tres días de estar en piso pero luego dos días más que es un tiempo fundamental para los pacientes de estar con su familia o sea eso hay que hacerlo ahí se debe hacer por eso el nuevo esto ha marcado que los nuevos programas de cuidado intensivo que se están por abrir ahora uno es en Bogotá creo con el doctor Víctor y otro es en Montería conmigo acá en IMAT la base de lo que nosotros queremos es que el intensivista conozca oncología sepa de oncología porque la oncología del paciente es una respuesta sistémica permanente de ese paciente y es importante porque muchos intensivistas no ven pacientes oncológicos porque se dice que se van o no lo meten porque dice que tiene cáncer y se va a morir ese concepto hay que cambiar todos los pacientes tienen el mismo derecho de atención por eso inclusive en oncología ahora en el consenso que se hizo el AMSI no sé si está visto ahí todavía ¿qué historia amigo? se dice de que uno de los consensos es que en las escalas de escoges en el paciente oncológico no funcionan no se usan cierto y lo mismo para nutrición para lo que sea no 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 es de una camisa de fuerza ya entonces el paciente hay que atenderlo hay que atenderlo ya mostramos muchos estudios de autopeya de Europa y China de que se están haciendo las cosas y hay que hacerlas creo que que nosotros creo que fue Víctor que lo dijo que nosotros hacemos prevención en 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 cuidado intensivo también con el monitoreo hay que monitorizar los pacientes hay que tenerlos monitorizados para saber porque si tú lo pasas a la unidad de un paciente intensivo entonces le va a poner uno un catete entonces el oncólogo dice que no le pongan para qué le van a poner eso entonces saque su paciente para piso porque yo no voy a tener un paciente aquí sin monitorizar pacientes ¿ya? eso es es un deber de nosotros los intensivistas de monitorizar el paciente eso fue lo que estudiamos monitorizar para adelantarnos pero comentar lo que pueda pasar y eso es el paciente que tenemos el paciente de oncología es ese entonces yo creo que creo que que la pregunta pues he visto varias hay una pregunta al final para Jenny y Juan Luis levantó la mano creo que quiere participar listo adelante si quieres Juan adelante que yo estoy contestando por escrito y ya lo listo Juan Luis ¿cómo está Juan Luis? hola buenas buenas noches sí señor ¿cómo estás? ¿qué más? ¿cómo estás? bien o no yo aquí apenas te veo en el extranjero porque acá en Medellín y por qué no te veo buenas noches para todos un saludo para Víctor para Fer para Jenny nos conocemos hace mucho tiempo hemos trabajado diferentes temas académicos en diferentes espacios gracias por esta por esta actividad académica tan espectacular excelentes tres conferencias las disfruté muchísimo quería hacer un comentario quería hacer un comentario y una pregunta específicamente para Víctor relacionado con el con el comentario que voy a que voy a hacer para todos desde hace dos años yo tengo digamos la responsabilidad de manejar como jefe y como líder una unidad de cuidados intensivos de 12 camas que sirve a un hospital exclusivamente dedicado a oncología que se llama el Centro Oncológico Antioquia que pertenece al grupo de hospitales de Quirón Salud en Colombia cuando cuando yo llegué allá a montar todo el puesto de cuidado intensivo hace dos años pues armé un equipo desde cero me llevé un equipo de intensivistas un equipo de enfermería una coordinación de enfermería con experiencia de muchos años tratando de montar un modelo de cuidado intensivo específico que resolviera muchas de las dificultades que ellos tenían con el modelo anterior y una de las primeras tareas que me pusieron cuando yo entré allá era doctor Juan Luis lo primero que necesitamos acá es que de una u otra manera usted nos resuelva un tema y es que los pacientes oncológicos críticos de esta institución según los intensivistas que estaban nunca podían ingresar a la UCI y entonces esta UCI se mantiene vacía y los pacientes oncológicos hospitalizados nunca tienen ingreso porque según los intensivistas no tienen un criterio de UCI por el pronóstico por las metástasis porque están muy enfermos o porque no están muy enfermos entonces necesitamos que esta unidad sirva como se construyó para atender los pacientes con descompensaciones agudas y funciones orgánicas que tenemos en diferentes áreas en la unidad de trasplante hematológico las cirugías de mayores oncológicas entonces tratando un poquito como de resolver eso yo en su momento como voy a convencer aquí a las personas entonces hice una búsqueda en la literatura eso fue hace dos años en marzo del 2021 y dentro de muchas de las cosas que encontré me identifiqué muchísimo con la charla de Víctor y con la charla de Fer en el sentido de que hoy en día no podemos rechazar los pacientes de cáncer a la UCI simplemente porque están muy graves o porque tienen un score de enfermedad metastásica severa X, Y o Z entonces dentro de esa búsqueda me encontré un estudio en la literatura que se los voy a compartir muy rápido que se llama el ICU Trial no lo escuché digamos mencionado en las referencias que ustedes hicieron pero me parece muy interesante porque a través de este estudio hicimos una actividad académica durante el primer mes de estar manejando y empezando el proceso de UCI y en esa actividad académica convocamos todos los médicos que son la primera cara a los pacientes de cáncer cuando llegan a la clínica con los médicos de urgencias los médicos generales de hospitalización y los especialistas que resuelven esas interconsultas en urgencias y con los intensivistas presentamos esta información ese es un estudio que está publicado en el Critical Care Medicine en 2007 es monocéntrico en un hospital en Francia que se llama el San Luis Teaching Hospital que es un hospital de 650 camas de las cuales más de la mitad están dedicadas a hematología a hematoncología y a oncología y tiene una UCI médica de 12 camas entonces esos doctores plantearon un protocolo en el cual ingresaban el 100% de los pacientes con cáncer que desarrollaban enfermedad crítica aguda en urgencias o en hospitalización y les hacían unas intervenciones con un full code o sea absolutamente todas las intervenciones que hoy en día en cuadro intensivo demuestran que salvan vidas como la ventilación protectora el control de la glicemia la reanimación por metas los antibióticos tempranos el PQP de los antibióticos a la hora de colocar diferentes moléculas todo lo que hoy en día hacemos en cuadro intensivo y que han sido estudios que han cambiado el rumbo del cuadro intensivo en el mundo y que han sido estudios pivotes para generar impacto en la mortalidad a largo plazo y los trataban así durante 3 a 5 días y a los 5 días hacían un stop en el camino y evaluaban la difusión orgánica de esos pacientes con respecto al ingreso y si los pacientes en ese momento tenían unos scores de difusión orgánica o una escondición de difusión orgánica iguales o peores al ingreso paraban absolutamente todo y cambiaban la terapia a una terapia compasiva o a un acompañamiento de buen morir pero a los que respondían a esas intervenciones y estabilizaban su condición al quinto día ellos continuaban la terapia los únicos dos pacientes que no ingresaban a UCI y Víctor y Fer lo explicaron demasiado claro y está claramente demostrado en este trabajo son los pacientes que tienen un compromiso en su estado funcional postrados en cama dependientes para su AVD no los entraban al protocolo y el segundo grupo de pacientes eran aquellos pacientes que ya no tenían más opciones de terapia por encima es decir hoy en día existen en enfermedades hematológicas y en muchos tipos de cáncer terapias de fase 1 fase 2 fase 3 fase 4 fase a la N hay protocolos para manejo de pacientes con leucemia que van hasta fase 5 y fase 6 aquellos pacientes que tenían opciones de terapia oncológica por encima en el nivel de su condición o sea se recuperaban de la condición aguda que los puso críticos y podían continuar sus fases de manejo se les hacía todo el protocolo pero los que ya no tenían ninguna opción terapéutica por encima ya habían agotado todas las opciones de manejo también los sacaban de poderlos ingresar a la UCI a ese protocolo y con esa estrategia ellos demuestran en ese trabajo que disminuyeron un 40% la mortalidad con respecto a lo que hacían antes de la implementación del protocolo negándole la entrada a los pacientes a UCI con preguntas como las que Víctor planteó en su conferencia que hacemos los intensivistas simplemente para no recibir los pacientes por pereza o por falta de compromiso cuál es el pronóstico de los pacientes en un mes y en un año que dijo el oncólogo o a dónde tiene metástasis porque ahí tiene metástasis entonces ya no lo voy a entrar a la UCI y con eso les frenaban el ingreso a los pacientes entonces aplicando este protocolo de full treatment a todos los pacientes independiente de su nivel de severidad excluyendo las dos condiciones que yo les acabo de mencionar y haciendo un stop al día sin comiendo si había futilidad o no futilidad en los manejos para parar o para continuar bajaron la mortalidad un 40% con respecto al histórico en ese hospital entonces me parece un trabajo muy interesante y un trabajo que nos ayuda a nosotros como intensivistas a soportar inclusive ante las aseguradoras y ante el tema de glosas porque metemos un paciente con cáncer en un estadio avanzado y le hacemos absolutamente todo lo que se le hace a un paciente crítico convencional que no tiene cáncer entonces ese era mi comentario y quería preguntarle a Víctor si esta estrategia de manejo la conocía o no tanto la conocía sino la implementan en su fundación y qué concepto le tiene sobre aplicar esto en los pacientes con cáncer en útiles en útiles oncológicas gracias y buenas noches gracias a ti por la intervención me alegra mucho saludarte y que puedas participar con nosotros también sé que eres una persona muy responsable y muy profesional en el manejo de tus pacientes y quiero decirte digamos que no lo tenemos tan establecido de la forma como lo describes pero claramente nosotros establecemos desde el ingreso y como lo mencionó Jenny nosotros establecemos desde las primeras 24 horas el hospital de nosotros está organizado en unidades funcionales la unidad de cuidados intensivos es una unidad funcional asistencial y los servicios de oncología están organizados en unidades funcionales clínicas entonces por ejemplo tenemos la unidad funcional clínica de tórax tenemos la unidad funcional clínica gastrointestinal tenemos la unidad funcional clínica de sarcomas y tejidos blandos y lo que hacemos es que tempranamente establecemos los pronósticos en los pacientes y dependiendo de esa posibilidad asociado a la condición aguda que lo lleva a cuidados intensivos ofrecemos a los pacientes todo lo que sea necesario por resolver su condición es decir era la intervención que yo les mencionaba de no ser de cuidar mucho esas intervenciones cautelosas por atribuir al paciente un carácter oncológico y que muchas veces nos quedamos cortos en la atención de estos pacientes por ejemplo ahorita recordé un caso nosotros hemos tenido pacientes con enfermedad con cáncer pulmonar avanzado en insuficiencia respiratoria y en ventilación mecánica es de los peores pronósticos que nosotros tenemos en cuidados intensivos pero estos pacientes cuando tienen por ejemplo mutación del EGFR que es un tratamiento con inhibidores de tirosinquinasa el orsimetinib esos pacientes que tienen esa mutación y tienen un volumen tumoral importante o sea te puedo contar dos o tres casos que recuerdo ahora cómo iniciar el tratamiento durante la estancia hospitalaria reduce el volumen tumoral esos pacientes los puedes liberar de la ventilación mecánica cuando la expectativa créeme que al principio con una radiografía de otras incluso en el mismo equipo era considerar un paciente no recuperable son más de dos o tres casos que tengo en este momento a colación y que me gustaría en algún momento compartir de pronto cuando podamos trabajar con ustedes hago una invitación ahorita hablé con Juan Luis de manera privada digamos que nosotros también tenemos un esfuerzo en el tema de investigación y la forma como creo yo que se debe hacer investigación es trabajo inter institucional entonces yo creo que este debe ser uno de los escenarios donde podamos trabajar en equipo para tratar no solamente de quedarnos en actividades académicas como estas sino generar información propia que como lo veo cada uno de los expositores y cada una de las personas aquí lo tiene y lo debemos mostrar entonces Juan Luis muchas gracias por tu intervención y tu pregunta bueno incluso no sé si sepas el profesor Elías Ublay es una autoridad normal claro el manejo crítico del paciente oncológico que es el director de la UCI que mencionabas lo hemos tenido presente acá en Colombia lo cual pues pues me enorgulleció mucho y tengo una una relación cercana nosotros publicamos un trabajo de manejo del dolor del paciente en cuidado crítico hace algunos años en compañía de la doctora de Lee Max y la verdad es que no hay manera de hacer una revisión de cuidado crítico oncológico sin que uno no llegue al profesor Elías Ublay los últimos 20 años del cuidado crítico oncológico han ido de la mano tanto de él como del hospital que él lidera en el manejo del cuidado crítico oncológico el trabajo que ellos han hecho es espectacular y la verdad que nos han cambiado mucho la mente y la manera de enfocar y manejar yo de pronto específicamente como cirujano quiero recalcar en mi especialidad primaria el motivar a todos mis colegas en cuidados intensivos de que definitivamente si un paciente ha sido sometido a un procedimiento quirúrgico que hoy por hoy en oncología son complejos son de de muy de muy alta o de muy alta demanda en ejecución y en tiempo no hay ninguna contraindicación en recibir a ese paciente después de un procedimiento quirúrgico que como tal ha tenido valga la redundancia una complicación bien sea en el escenario hospitalario o bien sea en el escenario ambulatorio temprano cuando ha agresado del hospital y en muchas ocasiones simplemente porque tiene el antecedente de que se le realizó una patectomía una pancratectomía una colectomía y el paciente tiene un carcinoma de pulmón por ejemplo el paciente no va a ingresar a la unidad de cuidados intensivos no debería ser el criterio como tal desde el punto de vista quirúrgico que no hay un control porque como tal ya se pasó por el control del enfoque y manejo de por ejemplo una enfermedad metastásica o de la recesión de tumores primarios que como tal en muchas ocasiones pueden llevar a complicaciones que puedan ser de muy difícil enfoque por como lo decíamos personal que no esté enteramente entrenado en el enfoque y manejo de pacientes oncológicos definitivamente yo quiero recalcar ese punto hoy por hoy no tenemos ninguna contraindicación salvo que el oncólogo que la familia que el paciente decidan no continuar con la terapia médica oncológica específica para nosotros negar la atención de un paciente en la unidad de cuidados intensivos quería como recalcar ese punto definitivamente no sé si no hay alguna otra pregunta espero que no hay más preguntas adicionales bueno bueno las 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 preguntas que están hechas contestaron ¿visto? sí sí la mayoría bueno ok entonces yo creo que es todo agradezco mucho a los médicos que están en en como dicen todavía en conectados a ustedes señores conferencistas un abrazo y gracias por la excelente charla y nos vemos acá en Montevideo por supuesto un abrazo gracias a mis compañeros conferencistas Jenny Fernando Agamenón y bueno y a todos los presentes feliz noche ay a vez mi la semana eso